En el área de hemodiálisis del Hospital de Especialidades Pediátricas, tres veces por semana, Gadiel recibe su tratamiento. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser lavar el catete para que no quede restos de sangre en el lunes y así no se pueda tapar. En marzo de 2010 fue diagnosticado con insuficiencia renal, una enfermedad crónica que hasta la fecha, y a pesar de varios estudios, no se ha encontrado la causa de su aparición. Los riñoncitos con el cual llegó fueron demasiado pequeños como para realizarle una biopsia diagnóstica, por lo tanto no limita mucho esa parte. Hace más de tres años que Gadiel, ahora con 19 años de edad y su familia, cambiaron su estilo de vida, situación económica y hasta hace unos meses su domicilio para emprender el camino hacia el único destino, un trasplante renal. Es un poco pesado usted, porque no puedo hacer las cosas que yo hacía antes. ¿Cómo qué? Pues salir a jugar, ir a nadar, pues muchas cosas, trabajar. ¿A qué te dedicas? Pues somos del campo. Nos ha sido difícil por la situación que tenemos que dejar a la familia, pues de frontera con Malapa, pues estar aquí no es tan fácil. Pues parte de la familia se queda en casa y nosotros aquí con él. Junto al cuerpo médico, la familia Ramírez Morales inició el protocolo de trasplante, siendo Miguel Ángel uno de los hermanos de Gadiel el indicado, y quien viajará desde su comunidad en los próximos días para prepararse. Actualmente la sensibilización se mide mediante un estudio que se conoce como PRAM. Ha estado en niveles aceptables para trasplante. Lo que nos ha permitido ya programarlo, ya tiene fecha a realizarse el próximo 8 de agosto. Se va a hospitalizar una semana previa. El equipo médico de trasplante son médicos especialistas de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Pediatría. La noticia llena de esperanza a sus corazones, el momento se acerca. Contento, muy emocionado, de que ya van a dejar de sufrir tanto, de tanto carrerear. A lo mejor me pongo a estudiar, seguir estudiando. Pues gracias a Dios llegó el momento para este caso. Estamos rentando y lo que esperamos, primero en Dios, que todo salga bien. Segundo, pues que esto nos llegue a mejorar la vida, porque hemos desgastado nuestros recursos económicos y todo lo que teníamos nuestros bienes, pues vendimos parte de ello para poder sobrevivir. Y esperamos que con esto, pues haya un cambio de vida y que queden bien mis dos hijos. El 8 de agosto, Gadiel será el paciente número 13 en ser intervenido con un trasplante de riñón en el Hospital de Especialidades Pediátricas. En la Cámara, Basilio Casillas, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.